Los elementos más importantes para el horno, independientemente de todo lo que es la estructura, chapas y todo, son los ladrillos refractarios. Los ladrillos refractarios, además de que son fáciles de trabajar, de cortar y de hacer las formas que yo quiero, porque se cortan bastante bien con un disco de diamante. Entonces, estos ladrillos refractarios tienen dos misiones. Primero, que aguanten lo que es la temperatura, que cojan además y se carguen con el calor y después que la mantengan. Es decir, que una vez que está caliente lo que es el ladrillo, va a tener la temperatura, la va a aguantar durante un tiempo y eso nos va a permitir ahorrar leña y la temperatura será más uniforme y más constante. Los he tenido que enumerar porque esto en sí es un puzzle, un puzzle con un montón de piezas. Las hay de diversas formas, con una ranura para poder trabarlas con un trozo de chapa, porque no van a llevar cemento, pueden llevar un poquillo de masilla refractaria. Y entonces, de esta forma, lo que consigo es, con unos rieles, acoplarlo y meterlo de forma que se queden trabados con estos perfiles y ángulos. Como he dicho, los he numerado porque lo que son los ladrillos útiles son 119, algunos son más pequeños, pero bueno, todos llevan una numeración. Son 119 más otros 10, por lo menos, que tengo que poner en la base, y eso es una vez que ya esté terminado lo que es el horno, con el depósito de acero inoxidable. Como he dicho, esto es un puzzle y los ladrillos van a ser una parte muy importante. Son fáciles de trabajar, y luego esperemos que con la temperatura, igual que la acumulan, la vuelvan a soltar para poder hacerlos asados mucho mejor.